de la historia del básquetbol de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablamos de una primera etapa, platicanos qué encontramos, qué jugadores, qué características. Bueno, mira, en la época de los años 40 empezó a haber de parte de la universidad jugadores que se fueron integrando a los equipos de la selección del Distrito Federal, porque ellos jugaban dentro de la liga mayor del Distrito Federal, pero que destacaron de tal manera que acudieron a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, a Londres. A Londres un jugador que se llamó, le decían la Bacha Águila, pues fue, representó a México, fue una Olimpiada. A la siguiente Olimpiada dos universitarios acudieron, el ingeniero Carlos Brú, que era un excelente canastero, y un gran defensa, Rolando Rubalcaba. Los dos fueron a Helsinki, a la Olimpiada de 1952, y realmente siempre dejaban muy en alto el nombre de la universidad, porque de alguna manera yo rescato una frase que nos sintetiza. Son jóvenes con velocidad, entrega y amor a los colores azul y oro. O sea, jóvenes no pusieron estudiantes, pero también eran estudiantes porque todos tuvieron un título profesional, pero con un amor a la camiseta, que dejaban cualquier cantidad de esfuerzo por representar dignamente a la universidad. Yo creo que cuando uno estudia en la UNAM y verdaderamente sabe lo que es el significado del Goya, cuando sabes lo que es portar un jersey y sudarlo ante el Politécnico Nacional, es la muerte y no te pagan, porque nosotros pagamos 80 centavos por inscribirnos, andamos sacando fotocopias, a lo mejor no teníamos los mejores tenis, nos costaba dinero ir a entrenar todas las tardes. La situación aquí es que me comentas de una etapa donde México venía a la alza porque se había conseguido esa medalla de bronce en Berlín. Entonces, venía el básquetbol a la alza en nuestro país y bueno, se asistían a Olimpiadas, no como ahora, ¿no? Mira, la Olimpiada de Berlín en 1936 realmente era como un torneo de América del Norte, porque era Canadá, Estados Unidos, México y realmente el básquetbol no estaba difundido a nivel mundial. Claro, no vamos a restarle el mérito porque es la única medalla que se ha ganado en una Olimpiada. Ya nos ganaron los pamboleros, ahora ya nos igualaron, tuvieron el honor de igualarnos y bueno, se llevaron la de oro, pero bueno, ya nos igualaron, les costó más de 80 años, pero ya nos igualaron. Pues mira, y posteriormente la Universidad Nacional fue la cantera deportiva y no hablo de básquetbol, hablo de atletismo, de fútbol, cualquier actividad deportiva se practicaba de élite en la Universidad Nacional y de ahí que las delegaciones mexicanas eran la mayoría conformada por estudiantes de la UNAM. Claro, teníamos la posibilidad de aglutinar a todo el país, ahora se ha descentralizado, se han creado instituciones privadas, ha crecido de manera desmedida y también no ha habido el apoyo suficiente para que los equipos representativos tengan la jerarquía que llegaron a tener. El equipo de la Universidad, yo te puedo decir en la época de los 50, fue campeón de Liga Mayor aquí en el Distrito Federal, cuando el equipo al principio tenía que jugar reservas para alcanzar el grado para jugar Liga Mayor y después fueron campeones. Y no seguían como campeones porque los equipos, y todo a todos nos sucedió, nos ofrecían alguna beca, estas comunicaciones, el sindicato de electricistas... Vamos a tener un gimnasio de ellos. Tú jugaste aquí, caray. Bueno, Marina, yo jugué en Marina, te ofrecían algo y la verdad era por lo mismo, pero ya porque también había pasado tu época juvenil, vamos, cuando tú no pides nada y estás dispuesto a dar todo. El sudar el jersey es fundamental. ¿Después qué etapa encontramos? Mira, las mujeres no podían faltar en este libro porque realmente es el equipo de 1957 con con las estrellas Coni Mares, Sonia Brito, Emma López y otras que se me pueden olvidar en la memoria, que lograron un subcampeonato nacional. Estuvieron a 7 puntos de ser campeones. Claro, jugaban en Ciudad Juárez con todas las desventajas del lugar, dicen que cierto apoyo localista, pero el equipo universitario lograba lo que nunca habían pensado porque en 1951 se forma el primer equipo en tercera fuerza. Y para 1957, con un entrenador, Francisco Chupamirto Ramírez, hacen toda la carrera y son subcampeonas nacionales. O sea, es algo excelente para el básquetbol porque es el mejor lugar ocupado por una representación universitaria. El femenil, un básquetbol que toda la vida se ha visto un poco rezagado en todos los aspectos. El último logro de las últimas generaciones fue esta medalla de plata en los Juegos Panamericanos a nivel de selección nacional, pero en general no existe una liga profesional en México femenil. Ahí con ADEB, en institución privada, apoya un poco, no está tan mal, pero pues las mujeres terminan de estudiar, no tienen dónde jugar. Vamos a hacer una pausa y me quiero meter este tema de lleno porque ha habido buenos resultados, creo yo, en los últimos años. Entonces, vamos a platicarlo. Vamos a una pausa, no le cambie. Continuamos aquí en Faul y Cuenta TV. ¡Suscríbete al canal!